Recuerda, en este caso, bueno, hay ciertos archivos que Android Studio ha ocultado. Sí, profe, ya me dijo, es el archivo R.java. Ese archivo R.java significa R de relación. Me permite relacionarme o engancharme con otro archivo. Observa, la parte de código se puede comunicar con la parte gráfica gracias a este archivo R. ¿Por qué? Checa, ¿sabes qué? La parte de código se quiere relacionar con un diseño. Porque la parte gráfica es un diseño. ¿Sabes qué? Yo, que soy código, me quiero relacionar con un diseño. ¿Cuál diseño? Este diseño, ActivityMain. Y observa, aquí está. Leí esto. Entonces, el archivo R es importante.